Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos acá en el cantón San Miguel de Sitchos, en la provincia de Cotopaxi. Acá vamos a hacer un recorrido por la ruta del zapallo. Es denominada así porque uno de los productos principales que se cultivan acá en esta zona es el zapallo. Llegando pues a cultivar en una hectárea hasta 3.000 zapallos, cosa que está como para poner dentro de los récords. Sí, de hecho todos mis hermanos acá, mis papás nos dedicamos a este cultivo ya que es bastante bueno, rentable y todos acá nos dedicamos a esto. Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia en este cultivo del zapallo? ¿Qué es lo que más te llamaba la atención? Realmente pues es un cultivo bastante bueno en volumen, se puede cosechar grandes cantidades. En un hectárea más o menos nosotros podemos cosechar de 3.000 a 5.000 zapallos y eso. Pero acá los zapallos veo que parecen esas piedras grandotas como esas tortugas en Galápagos. Bueno, sí, de hecho a medida que ha pasado el tiempo se ha ido mejorando la calidad del zapallo. O sea, cada vez se tiene zapallos más grandes, de buena calidad y bueno, como usted mismo pudo ver, ¿no? Y a dónde nomás ustedes podríamos decir, venden el zapallo, pues no decir, exportan el zapallo. Bueno, nosotros te vendemos lo que es en los mercados de Saquisilí y La Tacunja. Nosotros hemos asociado con la finalidad de poder buscar nuevos mercados para poder vender nuestro producto, ya que son esos dos únicos lugares que nosotros se puede vender nuestro producto. Ah, o sea, ustedes están asociados, como si están agremiados, ya no están sueltos. Exactamente. Nosotros hemos organizado, somos una organización de 26 personas. Hemos organizado con la finalidad de dar un valor agregado a nuestro producto, de hacer algún derivado del zapallo. De hecho, ya comenzamos a hacer nuestras primeras cosas con el zapallo. Estamos haciendo lo que es ya la mermelada. Hemos organizado también con la finalidad de buscar nuevos mercados. Puede ser en Ambato, Quito, Río Bamba, Dios Mediante. Y bueno, con la finalidad de buscar nuevos mercados y mejoras para nuestra comunidad y la gente también. Y ustedes aquí que tienen, en este caso, la materia prima, ya están organizados, están asociados, que es una parte, por decir, fuerte. ¿Qué tal también si luego pueden hacer arepas? Porque las arepas son conocidas en patate. Pero, ¿ustedes tienen acá la materia prima, que es el zapallo? No, sí, de hecho, estamos detrás de eso. Nosotros queríamos comenzar con lo que es haciendo un nuevo producto, una nueva cosa con el zapallo. Comenzamos con las mermeladas. Pero también, como no, estamos también pensando, hemos tenido la mira a hacer lo que es también las arepas. Y a ver, son 16, 26 productores, ¿no? Exactamente. Unas cuantas hectáreas, aproximadamente, ¿cuántas hectáreas ustedes están acá abarcando para este cultivo? Nosotros, la asociación cuenta con una propiedad de 7 hectáreas, las cuales 100% están cultivadas. Y aparte, los socios también cultivan individualmente, pasado de 2 hectáreas en adelante. Sí, sí, de hecho, nosotros estamos detrás de eso, ¿no? Hacer el valor agregado, industrializar nuestro producto, generar trabajo, empleo para la gente de aquí mismo y, pues, no tenga la necesidad de emigrar a otros lugares. ¿Y qué esperamos de aquí a un corto plazo, no tan largo, a un corto plazo aquí en sitios, pues, con esta producción? No, pues, miren, nosotros ya contamos con una ruta del zapallo, hacer un lugar bastante turístico acá. Y, ¿por qué no, Dios, mediante, pues, en un corto plazo, pues, ya contar con una planta procesadora y poder industrializar nuestro producto? O sea, nos toca poner claramente el tractor, hacer el arado y luego se siembra. Se siembra es con abono y después se le hacen las funegas. Ah, hay que también luchar contra algunas plagas. Claro, sí, la toca funegas como para el mosco, el gusano, para que no se corte la... ¿Cómo le ataca el mosco, en este caso, al zapallo? O sea, el mosco le... Vino recién una plaga que le hace dañar la hoja y el producto hace puras bolas, bolas, y ahí se daña totalmente ya. Esa es una de las tantas luchas. Sí, así es. Porque hay otras luchas también, digo, usted, cuando usted llega ya a la producción, va al mercado, la lucha del precio. Ah, sí, también eso del precio, aquí se lucha, se sufre invirtiendo bastante dinero en los abonos, y luego cuando hay veces que el precio baja, o sea, vienen a ofrecer lo que... y lo que... un precio totalmente bajo y... y no nos reporta lo que se invierte, ¿verdad? Eh, ¿cuánto tiempo usted sembrando zapallo? Por el de aquí sembramos nosotros ya largo tiempo, como unos 10 años o algo así, sí. Sí. Pero esta zona acá es zapallera mismo. Sí, zapallera, todo, esta zona hasta de adentro, es puros zapallos que cultivan todos los vecinos, y aquí hay muchos barrios para adentro también, sí. ¿Y usted hace el trabajo aquí con la familia? Sí, con todos mis hijos, se siembra, o sea, sí, todos los de aquí de la casa, sí, lucha así, trabajando, sembrando. Y el zapallo, digamos, yo lo siembro hoy día, ¿qué tiempo demora para que ya llegue a dar el fruto? Eso, o sea, la producción, a eso, o sea, de los momentos que se siembra, a eso de unos cuatro a cinco, unos cuatro meses. Y ahí ya se puede ya, vamos a cosechar ya, y se puede llevar a la venta, así poco a poco, y algo se vende por aquí mismo también. ¿Y de allí la producción va ahí ya saliendo continuamente, o cómo, o cómo eso ya? Aquí, verá que en este, por acá, toda esta zona de aquí es como hacer unas dos cosechas que se puede hacer en el... ¿En el año? No, no sé, en la misma, en la siembra que se cultiva, se hace dos cosechas y de ahí se ya termina y toca hacer, o sea, para seguir continuando con el producto, toca sembrar otra vez, otra vez. Ah, o sea, como tiene guía, ¿este no le van podando cosas así? No, 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 eso, solamente lo que se invierte es en las funegadas para que haya más, un poquito más producción. Si ve, esta es la calidad del zapallo que se da acá en esta zona, vea, estos zapallos parecen tortugas, pero parecen de esas tortugas galápagos, eh, si le ve, todo lo que produce, acá en el cantón Cicchor, en la provincia de Cotopaxi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gustó el video? Dale me gusta y compártelo. También déjame tu comentario o suscríbete. Para que te llegue toda la información que generamos.